Yo me encargo, shhh, 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 tranquila, yo me encargo. Pásame el agua. Son 12 años. Pásame el agua, yo me encargo. Son 12 años. Dale, yo te espero, yo te espero, dale, dale, si tú eres hombre. Dale, tú no eres hombre. Chimari, esto es una locura. Sí. Claro que sí. Esto es una locura. ¿Cómo? Esto es una locura, entiéndeme. Vamos a hacerlo, déjalo, déjalo. Vamos a hacerlo, si tú quieres lo que él quiere. Eso que él quiere, vamos a hacerlo. Ya. Saludos, 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 mi gente. Estamos aquí, yo, la actriz Johanna y la actriz Smiley. Smiley. Entonces, guys, vamos a hacer una broma, una broma, una broma fuerte a mi esposo. Vamos a hacer como estamos haciendo el amor. Él va a encontrar a nosotros en la cama. Ya ustedes verán, ya ustedes verán qué va a pasar. Es muy like. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Esto va a estar fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy fuerte, guys! Vamos a ver. Entonces, mis amores, quédate ahí para ver cómo va a continuar eso. ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Qué tú le dices a ellos? Quédense que va a estar bueno. Quédense que va a estar bueno. ¡Muy bueno, eh! Vamos a ver. ¡Mmm, mmm, mmm! Ya, mi gente, ya está llegando. Escuchen la puerta. Está viendo la puerta de adelante. ¿Me entiende? Entonces, vamos a preparar la broma. ¡Shh! ¡La broma! ¡Bata fuerte la broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya quiere tocarme de verdad. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? Dime. ¿Qué pasó? ¿Dónde voy a venir en la tarde? Esa es tu amiga. Supuestamente no es tu amiga. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No es lo que me estoy imaginando. No es lo que estás pensando. Ajá. Pero no con un hombre que estoy discutiendo en la cama. No con un hombre. No con un hombre. Iba a estar mal. Más malo. Con un hombre. Pero esa es mi amiga. No veo nada. Pero ¿de cuándo usted? Es que sí lo que estamos. ¿De cuándo? Es que sí lo que estamos. Estamos en el siglo XXI. Y además de ella tenemos ocho años. ¡Hablale fuerte a él! ¡Hablale fuerte! ¡Hablale fuerte! ¿Lo que ustedes te vivieron? Ocho años. Yo le dije a ella que te... Yo le dije a ella que te... Yo le dije a ella que te hablaron de nuestra relación. Claro. Yo le dije a ella. Tú me dijiste que le ibas a hablar de lo nuestro. Yo le iba a hablar, pero lo que pasó es... Él nunca tiene tiempo para estar en la casa. Él vive trabajando. Él vive trabajando nada más. Entonces ahora no es por... Pero tú me dijiste que él sabía lo nuestro. Tú me dijiste que ya tú habías hablado con él. Era mentira. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Esto no puede... No puedo... No puedo estar pensando... No puedo creer todo esto que está pasando. ¿De cuándo? Arreglarnos qué. Pero... Pero es mejor así. Es mejor así. Es mejor así. No... Yo estoy viendo saliendo. Yo no estoy... No estoy cuidando hombre. Es mujer. Es mejor así. Porque yo... Pero lo vamos a hacer de esta manera. Según... Oigan. ¿Cuál manera? Escúchame Leonardo. Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame. Escúchame bien. Dese a la wanta de corazón. ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Esto no puede decir. Esto es algo normal. Lo que, es algo normal. Eso era bola. No era la primera vez. O sea... Cálة una cosa... ¿Qué crees? Quiero que crees. Es una cosa normal. Es normal mi amor. Porque me siento. Oigan. Esa muchacha. Yo y ella. Somos miedo a la miga. Éas cosas te hace con miedo a la miga. No con cualquier persona. Porque la gente que tú haces eso. Te va a poner a hablar. Entonces, cuando tú haces con miedo a la miga. Eso se queda dentro de nosotros. Hombre y tú. Ponte, ponte a la moda. Ponte a la moda, señor. Escúchame. Oye, oye, oye. Oye, oye. Óyeme. Óyeme. No te alteres así. La cosa no es así. Tú te estás disfrutando demasiado. Puedes dar tiempo a la cosa. ¿Me está entendiendo? Tú quieres hacerlo así, como el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo. ¿Me entiendes? Ojalá todos los hombres podrían encontrar a su mujer con otra mujer que no con otro hombre en la cama. Ajá. Estúpido. Tú eres muy estúpido. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué siguiente le entiendes? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿Qué seguimiento? Explícame. Explícame. Tú te estás entendiendo, eh. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es creer? Porque después. Va. Sálte de la cama. Ven. Pero ¿por qué? Sállelo por qué. ¿Por qué vas a salir de la cama? ¿Por qué vas a salir de la cama? Una de esas camas las compré yo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Él está loco, eh. Pero habla tú. Tú tienes miedo, eh. No tengas miedo de él. Yo lo entiendo. Él, 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 porque él tiene que estar aquí conmigo. Él tiene que estar aquí conmigo. No, tú debes entenderlo. También, él está loco. También, él está loco. Trabajando, o sea. Él te agafa ahí. Él todo el tiempo está trabajando. ¿No verdad? Y ahí tú te agafa. Ella me dice que tú no le tienes tiempo. ¿Qué tú creas con ella? ¿Qué tú creas con ella? ¿Qué tú creas con ella? No te entiendo, no de verdad Porque tú, tú en realidad ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mira lo largo! ¡Mira! ¡No le hagas loco que a ella! ¡Es a mí! 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 ¡A ella no! ¡A ella no! ¡A ella no! ¿Pero qué te pasa, estúpido? ¡Estás loco! ¡Venga para acá! ¿Qué te pasa? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, coñazo! ¡Estás loco! ¡Venga, mami! ¡Ven! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te adoro! ¡Ven! ¡A un círculo de llamas! ¡Ven! ¡Él tiene que salir! ¡Él tiene que irse! ¡No solo nosotros! ¡Tengo que irme! ¡Sí! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Aceptamos a nosotros! ¡Aceptamos a nosotros! ¿Eso que tiene que hacer? Bueno, vienes las circunstancias ¡Vamos! ¡Me encargo de la tren! ¡De la dos! ¡Y ya! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esperate! ¡A mí no me gustan los hombres! ¡Claro que no! ¡Mi amor, escúchame! Escucha, escucha, escucha Aunque no te gustan los hombres Para que la cosa no se hace un bululú Vamos a ver lo que va a hacer Yo me cargo Yo me cargo Eso a mí, yo me cargo Porque yo no wearé la casa Yo me cargo Por que no solo No voy a irだから Yo me cargo Ch issues Chissime Tranquila, yo me cargo Pásame el agua Son 12 años Pásame el agua Yo me cargo Son 12 años Dale, yo te espero Yo te espero Dale, dale Dale, si tu no eres hombre Dale, tú no eres hombre De eso Eso es una locura Claro que sí Eso es una locura vamos a hacerlo déjalo, déjalo, vamos a hacerlo si tú quieres que él quiere eso que él quiere vamos a hacerlo vámonos papá, si tú eres hombre tú no eres hombre, ponte ahí ponte ahí qué más pensar ponte ahí coñazo, es una broma estúpida es una broma coñazo es verdad es una broma mira la cámara es una broma es una broma de caite mira la cámara es una broma mira la cámara es una broma siéntate ahí para hablar con la gente siéntate ahí tú ves como eres, el quité toda la ropa para venir a hacer los tres así que eres, dice que se puse guapo y vaina, pero mentira no estaba guapo nada el quería meter la mano con la amiga mía Él quería meter la mano con la amiga mía eh no me imaginé que era una broma él quería meterse con las tres con las dos artes un trío Y ganamos Dale para allá Ganamos No, 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 no Entonces mis amores Ya ustedes saben Vamos a decir Tintin Joana Tintin Joana Así mismo Entonces mi gente Usted sabe lo que tiene que hacer Comparte ese video para el próximo Para el próximo video Próxima broma Mucho calor Mi gente Bye bye